En entrevista con un medio de comunicación nacional, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, indicó que el Ministerio de Salud aprobó los vuelos pilotos entre la capital y el departamento de Antioquia y otras regiones, entre las cuales se encuentra en el archipiélago de San Andrés. Lo que nos autorizó ya el Ministerio de Salud fue Santander, Norte de Santander, todo el eje cafetero, es decir, Manzal, Samenia, Pereira y San Andrés, que también es uno que se autoriza. El alcalde de la capital antioqueña precisó que los vuelos iniciarán una vez que cada aeropuerto realice la revisión de los aviones, los cuales han estado detenidos por largo tiempo. Recordemos que el gobernador de las Islas, Everhackings, precisó en días pasado que solicitó la realización de vuelos pilotos entre el departamento de Antioquia y las Islas. Hemos radicado hoy oficialmente la carta en la cual solicitamos la autorización al Ministerio del Interior, a la doctora, a la ministra Alicia Arango, al director de la aeronáutica civil, a la ministra de transporte, en un acuerdo y de entendimiento entre la alcaldía de Río Negro y la gobernación de San Andrés, desde luego también con nuestro alcalde Roberto Garri de Providencia, hemos solicitado formalmente las pruebas piloto entre el municipio de Río Negro y el aeropuerto de Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés. En entrevista para Teleislas News, en nuestra emisión del 10 de agosto, el secretario de Turismo Sebastián Ospina señaló los acercamientos que ha tenido el gobierno departamental con otras regiones para la reactivación de vuelos en las islas. Ya se ha hecho un acercamiento con el aeropuerto de Río Negro, con el aeropuerto de Pereira y con el aeropuerto de Bucaramanga, entonces en ese orden de ideas, pues la idea es seguir abriendo paulatinamente, muy controlado y sin poner en riesgo a la población, entonces es importante que la población sepa de que pues tenemos ya el visto bueno al aerosivil. Actualmente el aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla figura en la lista de los 15 terminales aéreos del país con protocolos de bioseguridad aprobados por la aeronáutica civil. Se espera que el Ministerio del Interior indique su aprobación para la reactivación de vuelos entre ambos departamentos, debido a que son el Ministerio del Interior y el de Salud quienes autorizan los planes pilotos.